¿Desde cuándo viven así en estas condiciones? Hace más de 6 años, desde que sacaron la gente de arriba aquí en Ayamoleto el edificio, no han hecho nada, nada de eso. Vienen una orillada y se vuelven ahí, y se vuelven una otra orillada y se vuelven ahí, y no termina, no termina. Nosotros vivimos allá en una sala, todos los cuartos están echados a perder, y todo se moja la ropa, todo se moja, y ellos lo saben y no hacen nada. Carte y todo, mandado para el gobierno, para aquí, para allá, para todos lados, mandado cárter. Al final, nada, no se resuelve nada. Difícil la situación que usted se encuentra en estos momentos desde hace aproximadamente más de 20 años. Imagínese usted que me siento bastante mal, bastante deprimida, porque esta situación nos ha afectado la salud, nos ha afectado mentalmente, nos ha afectado materialmente. Tengo a mi mamá de 84 años, muy descompensada de la presión, es hipertensa, severa, y cada cierto tiempo, por esta misma situación que tenemos en la casa, tenemos que salir corriendo con ella. La situación no se resuelve, ya en esta situación llevamos aquí 20 años casi, con el problema de arriba, cuando vivíamos arriba. Ya aquí llevamos 3 años, en el cual hubo un derrumbe, que mi hermana, por poquito pierde la vida, hace un mes mi mamá y mi hijo también por poco pierden la vida, y hemos ido a todas las instancias, a todas, y nadie nos resuelve el problema. Entonces parece que quieren que hayan muerto, porque no veo otra solución. ¿Qué te pasa? No me lo vas a creer, pero hacía más de 6 meses que hay una entrada a esta avisación. Esta es mi habitación donde yo dormía, ese es mi colchón. Esto está en peligro de derrumbe, porque esta es la bajada de la escalera del edificio, que en cualquier momento esto puede caer. Yo no sé cómo es posible que un ser humano pueda vivir así. Nadie lo hace caso, como si uno fuera no sé qué cosa, lo engañan, vienen a trabajar, se llevan la gente, no trabajan, acabaron con los cuartos, porque no había necesidad que acabaran con esto, pero no hubo un jefe responsable que estuviera con los trabajadores para ver lo que hacían, llevar y romper las losas para llevárselas y los ladrillos. El 59 para acá lo estoy viviendo ahora mal en estas condiciones que estoy, lo estoy viviendo mal. En estas condiciones lo estoy viviendo más mal que en el tiempo de Batista. Si me quieren hacer algo, que me lo hagan. Pero una persona que no tiene cama, no tiene ropa, no tiene nada, no tiene donde vivir, yo en el tiempo de Batista tenía donde vivir. Que sea un cuarto, pero tenía donde vivir, no se me mojaba. Esos escombros son productos de derrumbe de arriba, y entonces mi hijo y unos muchachos del barrio hace más de 15 días que sacaron los escombros de la escalera, pero está notificado y no vienen a recogerlos. No es primera vez porque nosotros hemos tenido ahí frente a la puerta nuestra escombros de dos meses, que se convierte en un vertedero de basura, con ratas, con de todo. Gracias por ver el video.